Música Antes de empezar con el vídeo si queréis comprar monedas o venderlas vuestras podéis hacerlo en esta web que dejaré en la descripción junto a mi código de descuento es una página web fiable y bastante rápida he comprado ya varias veces y tenéis un tutorial donde podéis ver cómo hacerlo y ahora sí, vamos con el vídeo Hoy os traigo a un jugador footverde que es el más esperado por todos y como no es este señor, ¿vale? ese ha sido el más votado, os dije en una encuesta de estos de la comunidad que cuál queríais ver primero y obviamente el que más se ha repetido es Alan Seidmaximil lo tenemos aquí, 5 de filigranas, 5 de pierna mala o sea, madre mía, qué brutalidad de jugador 97 de ritmo, 94 de regate, aquí veis los atributos resistencia 89, bastante bien o sea, mirad la agilidad 99, o sea, esto tiene que regatear solo o sea, seguramente coja, dejo el mando tranquilamente y me hagan chefrima chilena y hasta meto de escorpión seguro incluso un gol olímpico y todo, este tío va solo y lo vamos a probar con este equipaje la verdad, gracias a Enrique por este equipo y ojo, 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 ojo madre mía lo que tenemos por aquí y además están saliendo más jugadores la verdad que esta promoción me encanta porque puedo probar muchísimos jugadores de 5 de skills y bueno, ojo también a este SBC que también lo vamos a tener en el equipo que, oye, ahí está, a Mavi no le he probado, la verdad lo tengo también en mi cuenta lo tengo ahí para no ser que le esconde el mundo y nada, vamos a ver qué tal funciona este Alan Maximin primer balón que toca Saint Maximin vamos a ver qué tal funciona la verdad es que tengo bastante ilusión por probarle vaya, parece que está muy chetado espero que no me decepcione o sea, tengo expectativas muy altas qué bien esto está clarísimo no, qué he hecho vaya liada mira que estaba el gol ahí fácil, eh es la hora del retraso, chicos vamos no, no, te creo, tío bueno, vamos a empatar el partido, ¿qué? ahí está empatamos el partido buen golillo a ver si estrenamos es que si no, claro, él tiene que ha marcado un gol ahora se pone contento se pone bien travieso y claro, ahora marcará y hará cosas hermosas sigue ojo vamos ay, la ha parado la ha parado ha tocado muslera y ahora ¿qué se va a venir? va a venir se va a venir se va a venir se va a venir chicos se va a venir el gol olímpico creo que me uh, qué he hecho hostia ojo, poca broma como salga un poco en un córner se puede venir por fin de una maldita vez uff se la come se la come ole hostia a ver se ha ido ¿sabes? pero si lo metáis lo que viene siendo el codo en plan McGregor el hombro hostia joder lo sé uff qué buena chuta qué tiro es ese dónde va pero salgo en el portero uy golazo golazo qué golazo qué golazo qué puto golazo por favor qué guapo nunca me había ido del portero así qué guapo he tardado nueve años sí golazo esto seguro que no lo habéis visto en nunca 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 habéis visto o sea por favor cómo me he ido del portero qué guapo es Saint-Maximin el skiller de los golazos es que no falla y además no es coña estoy escuchando Just World Legends nada más que decir nada más que decir chicos ya está Saint-Maximin vale un millón sin problema ¿te aseguras? ¿el qué? ganar? no lo sé pero un golazo mínimo te aseguras estás ahí guapo espectacular madre mía míralo Virgil ¿quién eres? venga tío me llevo hasta el rebote ay señor ojo ojo venga Maldini hostia Virgil da mucho por culio ala ala madre mía venga el baile ala hasta marca penalti todo pero esto que es y bueno chicos acaba el partido que golazo por favor en el primer partido pero esto que es por dios mira lo recoge el mando y también te doy hasta el mando nuevo partido de Saint-Maximin bueno no le des al pausa ay la banana ay por favor eh no 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 le des al no te vayas dame un tiempo joder conóceme joder no me des el next bueno madre mía ya está se va chicos ya se va ahí pero entero madre mía este pensaba que y porque no sale el pausa directamente si se ha parado el juego no entiendo nada y mira lo fallamos somos buena gente buenas personas me apetece tirar una falta no se me hace gracia hostia hostia así que a veces no lo ponía en el tutorial mierda claro si te ibas a ir si estaba clarísimo pues nada nuevo partido uy uy madre mía hostia espérate que estoy jugando contra dos madre mía va a ser chistoso madre mía estoy jugando contra dos personas vale pues nada primera jugada de Alan Saint Maximin vale que antes lo llamaba Maximinin golazo golazo me ha ido de dos de tres de cuatro golazo increíble madre mía yo suelo increíble uff uff no y la he fallado y la he fallado y la he fallado y la he fallado ay la hostia no he hecho la arrabona porque no haces la arrabona o el tiro ese que me hiciste la primera vez que jugué contigo con tu carta especial por favor que marqué mi mejor gol de este FIFA esta gente pues lo está tomando con calma no me lo creo no me lo creo tío pero que es esto que es esto que es esto dios que locura que calidad que calidad de Maximin por favor pero esto que es compañero eres el mejor skiller del juego eres lo eres por supuesto que si increíble pero que golazos tío es que es el único jugador con el que marco ese tipo de golazos tío son super la hostia originales dios bueno 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 a ver un poco de retraso pues tiene que añadirle al game se viene arranca es que claro ya ha quedado pero esto que es por favor madre de dios pero tío que abuso que abuso esto no me parece ya bien no me parece bien a ver el tiene un poco en la B también hay que decirlo pero por decir algo malo de este señor hay bueno da igual le he tirado ahí no se fatal y creo que se van a ir ya si no 3 a 0 está clarísimo chicos increíble y bueno chicos hasta aquí el video con Shane Maximin de verdad me ha flipado este jugador sin duda el mejor skiller que he probado este juego al menos con el que mejores goles he marcado o sea en el primer video que hice con él marcamos este gol que estáis viendo y lo ha repetido que lo ha repetido la madre que lo parió pero que maldito jugadorazo es este por dios me encanta en serio vaya maldito golado espero que le dejéis ahí un buen like al video y me digas en los comentarios que próximo jugador queréis ver en el canal porque tenemos a Rashford tenemos también pues bueno Griezmann Hazard con 5 de skills o sea ya depende de vosotros decidme en los comentarios que video queréis ver mañana tal cual voy a intentar subir un video diario de estos futverde de estos jugadores para que los tengáis y nada de verdad espero que os haya gustado mucho el video dejéis ahí un buen like y nada yo me despido me voy adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!